Música de la puerta se han atacado entonces vamos a cambiar esta y así muchas viviendas viviendas amantes de la tranquilidad bienvenidos a otro video de una actualización en este caso de una puerta acorazada de la marca Secure Steel de Gorjas, monta una cerradura escurra de doble paleta y lo que vamos a hacer es adaptarla a perfil europeo porque se abre en segundos ya lo explico en muchos videos, cuanto crees que se abre nuestro amigo, esta puerta en cuantos segundos? en 5 segundos 20-30 20-30 se le quitan todas las vueltas y están dentro, pero antes de continuar por favor yo te quiero preguntar a ti por qué la vas a cambiar? aquí es que estamos aterrorizados por los koopas que... invadiendo bastante aquí en la comunidad hay muchos uno enfrente, uno arriba ya he mostrado la puerta de enfrente bastante y ese fue una lucha después de 2-3 semanas intentando y al final se han logrado meter se han logrado meter y arriba ya lleva la semana pasada que se han metido ya la comunidad ya la están asustando es el problema, cuando se meten en una vivienda es como un efecto llamada empiezan a invadir aquí es una puerta muy débil claro pero si acaban de vivir ahí ya no acaban de vivir pero lo malo es que abajo hay dos bajo mía una vacía y al lado hay otra vacía por eso vamos a adaptar esto miren las estructuras les voy a mostrar ahora en poco es una muy buena cuerda esta es puerta Segure Steel vale la pena lo que la vamos a hacer entonces acompáñenos con esta adaptación conversión de puerta de corazón Segure Steel con cerradura escurra a perfil europeo vamos a utilizar bombín cerradura completa acá la tenemos manibra interior escudo y embellecedor por fuera así que bienvenidos bueno esto es el cerco miren que cerco más fuerte que tiene la puerta también es suficientemente fuerte para resistir ataques violentos como es el apalancamiento entonces vale la pena hacerle la adaptación la puerta en el lugar cada uno está lleno de las muchas veces que lo supo tanto que lo supo que lo supo que sea que lo supo que la comida es ¡Suscríbete! 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 miren esta adaptación a perfil europeo desde cerraduras de cortes, un cilindro de seguridad, bombina anti-bumping, anti-impresiones, bueno y lo que conseguimos en este caso es a una puerta que ya de por si la estructura de ella es muy segura pues darle seguridad real evitando los ataques de habilidad y ataques de apalancamiento o de rotura como puede ser hacia el escudo. Nada, una puerta más que queda protegida, que te ha parecido? Estupendo, estupendo, muy contento. Muchas gracias, estamos, ya lo dije al principio, estamos ahora mismo en Málaga y bueno ahora vamos a continuar dando seguridad a más amigos, recuerda suscribirte estando en la camiseta de los lobos, recuerda suscribirte, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Bueno y empezamos desde aquí nuestra trayectoria de ocupación. No tenemos. Ya, ya lo tenemos, ya. Y vamos a seguir subiendo. Este va aquí no. Está ocupado. No tenemos. Y ya tenemos. Vamos a ir. Pues aquí lo dejamos amigos. Gracias por ver el video.